La Reina del Cielo Madre, óyeme, mi plegaria asombrito en la noche Madre, mírame, en la noche de mi juventud Madre, sálvame, mil peligrosas echa mi vida Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe Madre, mírame, en la sombra no encuentro el camino Madre, llévame, y a tu lado feliz cantaré La, 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 la... Oye madre, generación de cantar con amor Madre, oíeme, mi plegaria ha sufrido en la noche Madre, mírame, en la noche de mi juventud Madre, sálvame, mil peligrosas hechas mi vida Madre, lléname, mi esperanza, mi amor y de fe Madre, mírame, en la sombra no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado un feliz cantaré La, 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 la 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 Oye, sonando mis sopones sonando para ti Señor Sonando para ti mi viejita Porque así te cantamos Porque tú eres la mano de Jesús También tiene lo que diga Señor, nos está lavando No te necesitan Señor de manos, como el Señor de manos No te necesitan No te necesitan Gracias.